El paciente está aumentado, aumentado en el tiempo de que se elimina muy rápidamente la floreceína y tiene un proceso de retención de rosa de bengala positiva donde vemos esas manchas. Esas manchas rosas lo que les dice claramente a ustedes es que ese paciente tiene muerte de las células epiteliales. Vean ustedes, este paciente tiene una retención muy tenue, muy apenas percibida de rosa de bengala, pero ya nos habla de que ese paciente que puede presentarse con dolor ocular tiene una necrosis o una muerte de células epiteliales. Y este es un paciente que particularmente tiene una infección viral. Aquí vemos en un gato con herpes virus, el herpes virus las lesiones dentéticas y las lesiones eosinofílicas se tiñen con rosa de bengala. Una úlcera por caballo, en caballos que es positivo a aspergidos. Vean ustedes como las lesiones por los hongos pueden ser teñidas con el rosa de bengala. Entonces estas lesiones que prácticamente son interceptivas a nuestros ojos se hacen evidentes con la tensión de rosa de bengala. Nuestra próxima sesión hablaremos de algo que tenemos pendiente que es la tonometría, medir la presión intraocular ya sea a través del uso del tonómetro de shots o a través de los tonómetros de aplanación. Asimismo pasaremos a discutir esta estructura que es el fondo ocular, el cual es muy importante que ustedes lo valguen en cada uno de sus pacientes, no solamente por las lesiones oftalmicas primarias, sino porque el perro y el gato son dos especies en las cuales las afecciones sistémicas, en un gran porcentaje de los casos, se manifiestan a través de la enfermedad del fondo ocular. Pues gracias y seguimos en contacto.